Sí, como lo comentas, por supuesto que han sido derrotas que nos duelen mucho, en lo personal obviamente que mucho más y bueno, creo que la única forma por ahí que podamos salir adelante, aunque se escuche un poco repetitivo y pudieran decir es que es lo mismo, es con trabajo, si hoy nos toca tragar veneno, pues bueno, hay que estar y hay que reconocerlo, por supuesto que también en ese vestidor, como lo mencionas, hay grandes seres humanos, grandes personas, buenos profesionales también y que también les duele lo que estamos viviendo, no considero que haya alguien malo dentro del vestidor o que alguien que no quiera ganar, pero sí creo que necesitamos tomar la responsabilidad, muchas veces se menciona que es un plantel muy joven o que es un plantel lleno de jóvenes, bueno, joven es el que tiene 16, 17 años, ya hoy por hoy la media del equipo es de 25, entonces creo que sí va por tomar responsabilidades ya dentro del terreno de juego, como te comentaba, como te comentaba, creo que la mayoría del plantel son buenas personas, la mayoría del plantel ustedes los ven entrenar de cierta manera buena intensidad, de cierta manera hemos hecho una buena pretemporada, de cierta manera respetuosos ante el cuerpo técnico, pero bueno, creo que al momento de los golpes, al momento de la verdad que son los partidos es cuando deben o debemos tomar la responsabilidad de defender una playera, un escudo como lo es Santos. Buenos días, Carlos, en ese mismo sentido lo vimos en el partido contra Tigres, el primer tiempo se le encara bien a los Tigres, al tú por tú, pero en el segundo tiempo hay un bajón y vienen esas desatenciones que vienen ocurriendo en partidos anteriores, en ese sentido crees que ustedes o a los chavos les falta más malicia o qué les falta para que no vuelvan a cometer estos errores y dejando a un lado el tercer gol de Tigres de Santa María, pero como canteranos, ¿crees que les falta más callo, más garra, algo de malicia para prever esas situaciones? Sí, considero que es un tema de actitud también, como lo mencionaba anteriormente, ustedes nos conocen y creo que no hay ni uno que sea malo de cierta forma, pero creo que en el campo también necesitamos un poco de ese colmillo, de esa experiencia y la única forma que te lo da es el tiempo, obviamente entre más rápido maduras, entre más rápido demuestras tu calidad o demuestras tu profesionalismo dentro del campo en partidos, pues obviamente que vas a ser más exitoso en tu carrera y eso es lo que queremos que muchos de esos jóvenes que tienen pocos partidos en primera división maduren de cierta forma rápido, porque literalmente el tiempo está encima de nosotros desde hace un par de torneos, como lo mencionan, y bueno, creo que el tiempo es lo único, el tiempo de los partidos es lo que te va a dar para poder ser un poco más malo dentro del terreno de juego, pero bueno, vuelvo al tema de que no existen excusas, hay actitudes y hay responsabilidades que hay que tomar al defender el escudo de Santos, todos, te digo, todos son profesionales, todos son jugadores de fútbol profesional y no se pueden escudar con el tema de la edad, sí, como canterano con más tiempo, por supuesto necesito contagiar ese ADN, que todos lo saben, pero hay que llevarlo a cabo en los partidos, y bueno, te digo, todos los días nos levantamos temprano para trabajar al máximo, para buscar revertir esos malos resultados y no hay otra forma, no hay otra forma más que el trabajo y como te comentaba también, digo, si la afición está en todo su derecho de decirnos lo que nos tenga que decir, pero bueno, también decirles que ellos son lo más importante, dejando a un lado la institución, a los jugadores, inclusive directiva, cuerpo técnico, lo más importante en Santos es la afición. Muchas gracias por acá, Carlos Pablo Ruelas, para Deporteverso. Carlos, se vienen dos compromisos importantes y complicados, porque Santos se va a medir ante dos de los mejores equipos que puede presentar la Liga de los Estados Unidos, DC United y el Atlanta United. ¿Cómo están manejando la presión? Porque la situación todavía puede empeorar un poco más en estos próximos partidos. ¿Cómo están manejando ustedes la presión dentro del vestidor y dentro del grupo? Muchas gracias. Sí, puede empeorar, pero también puede mejorar. Creo que lo vemos como una oportunidad. Hoy es momento de dejar a un lado la Liga Mexicana, obviamente nos vamos a la X-Cup con un punto de 12, obviamente dolidos por lo que hemos vivido en estas primeras jornadas, pero bueno, se abre una nueva oportunidad de un torneo internacional. Como lo comentaban, el primer tiempo que hicimos el domingo muestra diferentes cosas a lo que veníamos mostrando. Creo que también por ahí el equipo se cae por el tema físico, que ciertos jugadores que iniciaron realmente no hicieron pretemporada, no estuvieron durante estos trabajos físicos y se vio mermado, caso de Fran, caso del mismo Choco que vienen llegando. Te digo, no hay excusas, el tiempo está encima de nosotros, pero bueno, hoy se nos abre una oportunidad de representar al club a nivel internacional con otros partidos, te digo, como lo comentas, con grandes equipos de la MLS. Y bueno, qué mejor que ese primer cuadro quisimos pulirlo para hacer un buen torneo, por supuesto, y bueno, regresar después a la liga para competir y recuperar esos puntos que hemos perdido. ¿Qué onda, Carlos? Cambiándote un poquito de tema, ¿qué te parece, vamos a la selección, qué te parece la llegada de Javier Aguirre a dirigir al equipo? Sí, bueno, creo que ayer se hizo oficial, ahí acompañado de una figura como Rafa Márquez, obviamente que su trayectoria habla por sí solo, seguro que es un técnico que conoce el fútbol mexicano, que conoce la selección, que conoce todo lo que envuelve el fútbol mexicano y sin duda que será un gran líder para todos aquellos que aspiramos a la selección nacional y ojalá y que sea un buen proceso previo a este Mundial 2026. Hola, Carlos, Anelabra para Oscar Brice. ¿Cómo te sientes físicamente para enfrentar esta Leeds Cup y qué tan importante es para ustedes hacer un buen papel en este torneo? Bueno, personalmente, físicamente me he sentido mucho mejor, la verdad que este inicio de torneo, bueno, considero que ha sido bueno dentro de lo malo, me he sentido bien, me he sentido ágil, me he sentido fuerte y bueno, a pesar de los resultados, te digo, necesito enfocarme en las cosas positivas y bueno, el tema físico, estoy muy bien, estoy emocionado y también estoy motivado en salir adelante de esta mala racha y bueno, tenemos este torneo internacional en puerta, hay que tomarlo con mucha responsabilidad otra vez, la actitud no puede ser negociable en este club, la actitud no puede ser negociable, tenemos que hacer un buen papel y representar dignamente a Santos de todas las formas y seguro que el plantel y todos los involucrados en el club queremos hacer un buen papel, entonces esperando que nos vaya muy bien. Oye, Carlos, regresando a este tema de la Leeds Cup, varias voces ya han levantado sus opiniones sobre este torneo que corta el campeonato mexicano, deja prácticamente por semanas a la afición, me voy a enfocar en la afición de la Comarca Laguna, el siguiente partido está hasta el 1 de septiembre, más de un mes, que piden que cambien las condiciones de la Leeds Cup, que piensen más en los equipos mexicanos, que piden que vengan los clubes norteamericanos a suelo mexicano para también medir e igualar las condiciones. ¿Tú qué opinas de estas expresiones y si tú te unes a esa petición de cambiar un poco o mucho esta Leeds Cup para el futuro? Mira, te voy a ser sincero, hace un año yo me perdí la Leeds Cup, la estaba viendo en mi casa, físicamente no estaba apto para poder jugar y pues me hubiera encantado jugarla, entonces hoy que tengo la oportunidad de jugarla con Santos otra vez, por supuesto que estoy emocionado, no sé quién habrá mencionado todo eso que me dices, pero bueno… Ok, ok, pero bueno, también estaría bien que los equipos americanos conocieran también lo que es el clima de México, pero bueno, seguramente que los organizadores y tanto la MLS como la Liga estarán haciendo lo mejor para el torneo, pero lo que sí te puedo comentar es que personalmente me siento muy motivado de poder jugarla, te digo, hace un año la vi en la TV y me quedé con muchas ganas de poder representar a Santos en un torneo como la Leeds Cup, entonces bueno, ya preparándome tanto mentalmente como física para hacer un buen torneo. Carlos, me llama la atención que mencionas en varias ocasiones la actitud, ¿qué actitud tienen que cambiar ustedes como jugadores o qué es lo que tú percibes como capitán, como uno de los líderes de este equipo? ¿Qué actitudes deben de cambiar para transformar desde el seno de este vestidor los resultados y enfrentar no nada más la Liga MX sino todos los demás compromisos que se vienen para Santos? Sí, menciono mucho el tema de la actitud relacionada hacia la responsabilidad también o de buscar un pase, de tratar de ser un poco más no tan pasivos, no tan seguros, de cierta forma arriesgar un poco más, a eso me quiero referir, creo que todos en el plantel tienen la capacidad de hacerlo, de cierta forma el problema es que no hemos sido regulares mostrándonos las cualidades que realmente tenemos y bueno, por supuesto que también la confianza de cierta forma cae, pero bueno, como profesionales y como líder del equipo por supuesto que necesitamos ser positivos y la actitud desde cómo llegamos al estadio en la mañana, desde cómo entrenamos, desde cómo hacemos un buen día, decimos un buen día, la relación que tenemos con los trabajadores del club, todo, todo, o sea una actitud positiva también y no por ejemplo que te equivoques en un pase y agaches la mirada, creo que eso de cierta forma ha sido algo que nos ha mermado mucho en el tema de la confianza, entonces sí resalto mucho la palabra actitud porque creo que si haces las cosas con ganas, si haces las cosas mucho más enfocado a las cosas positivas, solito atraes todos esos resultados que hoy por hoy nos están faltando. Carlos, ¿se sienten ustedes en deuda con Nacho y su cuerpo técnico? Sí, sí, claro que sí, sí que quede claro que Nacho es nuestro líder, su trayectoria y todo lo que representa dentro del fútbol mexicano habla por sí solo, obviamente que los entrenamientos han sido buenos, la idea de juego ha sido buena, ha sido clara, el tema es que obviamente los resultados no nos han acompañado, es una realidad y por supuesto que preocupa y de cierto modo pues ocupa también, que hoy por hoy bueno se paró la liga, a lo mejor y hasta de cierta forma es bueno para nosotros, por lo que estábamos viviendo y bueno viene una nueva etapa como la League Cup, ojalá podamos hacer un buen torneo, mostrar una cara diferente en el equipo y como lo comentas, por supuesto que queremos darles muchas alegrías, tanto el cuerpo técnico a Nacho, que ha sido un bastión anímico importante dentro del club, ha cambiado muchas cosas también, nos ha enseñado también a valorar, esto pasa muy rápido, te puedo decir que recuerdo cuando tenía 18, 19 años y que estábamos aquí con un nervio para poder hablar y por hoy para allá pasaron 10 años, entonces creo que el mensaje también para esos jóvenes o bueno la gente que tiene pocos partidos en primera, pues es que tienen que disfrutar, tienen que recordar que esto es un juego también, obviamente que es un juego que ocupa mucha responsabilidad y más por la historia y por lo que representa Santos, pues me tocó como aficionado también vivir épocas tanto malas en el descenso, donde mi corazón seguía latiendo y después una etapa muy buena también del 2008 hacia el 2013, después otros campeonatos, o sea, me ha tocado literalmente todo, entonces por supuesto que el tiempo pasa y el tiempo literalmente no perdona, entonces hay que valorar en dónde estamos parados, hay que valorar las instalaciones donde estamos, hay que valorar la afición también, que hoy por hoy se siente molesta por supuesto y los puedo entender porque también estoy en esa, puedo decir que estoy en esa sección de aficionado santista y por supuesto que a mí me encantaría estar en los primeros planos, en los primeros lugares, jugando liguillas, pero bueno, hoy nos toca salir adelante, todos juntos como club, como jugadores, como institución y bueno, como les comentaba al inicio de la entrevista, que la afición es lo más importante, tanto para Carlos, tanto para el Santos y para la Comarca Laguna, porque lo podemos saber por estadísticas, cuando el Santos gana, creo que todos estamos más de buenas, todos disfrutamos más nuestro fin de semana y hoy por hoy que no hemos ganado, lo podemos sentir en el aficionado santista. Oye Carlos, me llama la atención nuevamente, este tema que estás comentando de la responsabilidad, de la actitud, nosotros lo hemos debatido en nuestros espacios, ¿sientes que algunos jugadores se están acostumbrando a perder o a ser un equipo perdedor? No lo veo de esa forma, pues porque estaríamos en un problema muy grave si parte de nuestros jugadores se acostumbraran a perder, lo que sí veo es que por miedo a fallar, muchos jugadores han dejado de hacer cosas que saben hacer, entonces es importante hablar con ellos, es importante recuperar esa confianza que de cierta forma todos tenemos y por supuesto evitar esos malos pensamientos y esos malos comentarios que como seres humanos todos tenemos, todos tenemos por más plenos que estemos en nuestras vidas, siempre ahí hay un comentario negativo que está en tu cabeza, entonces es importante evitarlos y sí, como te decía, ese compromiso y esa responsabilidad de querer hacer más, creo que lo que sí puedo pensar es que de cierta forma se acostumbran a un ciclo de hacer las cosas, de venir temprano a entrenar, desayunar, levantar tu platito, recoger tu comida, después ir al vestidor, hacer tu preventivo, tu entrenamiento, gimnasio, comes y te vas, ¿sabes? creo que sí nos, bueno, falta algo más, no nos está alcanzando sin duda, entonces falta que te quedes un poquito más en los entrenamientos, a centrar, que te quedes un poquito más a que te disparen, que te quedes, no sé, con tu coaching de mente, o sea, hacer algo fuera de la rutina que pueda ayudar a cambiar, hablo como jugadores, tu rendimiento cada fin de semana, ¿por qué? porque si haces lo mismo cada semana, de la misma manera, de la misma forma, de las mismas ganas, pues vas a tener el mismo resultado, entonces, sí creo que es importante empezar a meter ese chip, de hacer cosas de más para poder conseguir diferentes resultados. ¡Gracias!